La capital del surf, playa soñada para las familias que es sumada a una serie de atracciones, tiene a Pichilemu como una de las localidades favoritas para estas vacaciones. El problema es que ese ansiado descanso lo interrumpe un problema que genera más de un dolor de cabeza. ¿Dónde estacionarse? De repente sí, en ocasiones sí, pero es por la temporada. Unimos con auto y tuvimos que entrar a un restaurante para almorzar para tener estacionamiento. Pichilemu durante la pandemia vio incrementada a su población en casi un 25%, generando un sobrecargo en las calles, problemática que viene aparejada de otra situación. Las mafias que aparecen en torno a los pocos espacios para dejar los vehículos. Habitantes y veraneantes denuncian amenazas para quienes no quieren pagar lo que consideran un cobro ilegal. 5 mil pesos por estacionarse cerca de la playa o incluso en el centro, independiente si es media hora o todo el día. Los autos quedan inseguros porque tampoco no tienen como un plan de seguridad aquí. Entonces es como súper complicado ese tema de los autos, que mucha gente tiene que estar prácticamente un rato en la playa, venirse. Desde el municipio están atentos a esta situación y aseguran que se está trabajando con los residentes para cubrir estos espacios. Al mismo tiempo ya van a denunciar estos hechos. Lo importante es que si ven este tipo de personas, lo primero es que denuncien al municipio. Nosotros tenemos un programa de coordinación con Carabineros, lo que es seguridad pública, para evitar este tipo de situaciones. Por lo tanto es importante que hagan llegar esas denuncias directamente al municipio. Así que ya sabe, hay que tener paciencia para estacionarse y si puede, deje el vehículo en la casa. Así se ahorrará un mal rato en medio de las tan merecidas vacaciones. Gracias. Gracias.